Don Ron, explíconos usted qué es una bomba sucia. Pues en el sentido que se está hablando ahora, la bomba sucia es un proyectil convencional, no necesariamente un misil designado especialmente para ello, sino un proyectil bastante convencional al que se le añade, se le modifica y se le añade algún tipo de material radioactivo. Eso no tiene el mismo efecto que una cabeza nuclear como tal, designada y diseñada para eso, pero sí puede causar muchísimo daño y puede infectar una zona con radiación peligrosa o mortal. Y ahora mismo lo que está diciendo Rusia es que tiene inteligencia, que sus servicios de inteligencia han detectado un plan de Ucrania para crear una bomba sucia, lo cual es bastante posible, pues todavía Ucrania controla reactores nucleares y tiene científicos nucleares a su disposición, aunque no tiene armas nucleares como tal, tiene energía nuclear. Y Rusia lo que está diciendo es que tienen un plan, que han descubierto un plan para poner material nuclear en un proyectil convencional, lo que sería una bomba sucia, dispararlo posiblemente sobre las tropas rusas o sobre algún territorio ucraniano y crear una radiación en esa área. Ron, ya sabemos que Rusia había denunciado ante Francia que Ucrania quería utilizar una bomba sucia. ¿Puede que sea una estrategia de Rusia para justificar luego la utilización de armamento nuclear por su parte? ¿O directamente es que Zelensky y Biden quieren lanzarla para provocar y que se incremente esta guerra, que pase un escalón ya atómico? Bueno, yo no creo que, si es verdad lo que dice Rusia y que Ucrania le va a lanzar una bomba sucia a las tropas rusas, yo no creo que Biden esté detrás de esto. Me parece que es una cosa muy peligrosa y demasiado arriesgada. Yo creo que sería, si es verdad, yo creo que es iniciativa propia del gobierno de Zelensky, una iniciativa propia de ellos. Ahora bien, hay muchas hipótesis, hay que utilizar análisis de hipótesis competitivas. Una puede ser, como dice obviamente Francia y como dice Alemania y Estados Unidos, que esto es falso, que eso se lo inventó Rusia, que Ucrania no está planeando una bomba sucia de verdad. La otra razón es que sí, posiblemente lo esté utilizando Ucrania, tengan ese plan de lanzar esa bomba sucia y posiblemente lanzar esa bomba sucia sobre Ucrania y decir, ven, fue Rusia que lanzó una bomba nuclear táctica sobre Ucrania, sobre el territorio ucraniano. Ahora, por favor, Estados Unidos, ataquen a Rusia, como dijo General Petrao, que quería que si Rusia atacaba a Ucrania con bombas nucleares tácticas, Estados Unidos debería atacar con armas convencionales a Rusia. Posiblemente sería un señuelo, una bandera falsa para culpar a Rusia. O sea que hay muchas hipótesis. O posiblemente Rusia está diciendo la verdad y esto es simplemente una manera de Ucrania para hacerle daño a Rusia. O sea que hay muchas hipótesis y todas hay que analizarlas.